Descubre los sabores mágicos de Santo Domingo. En su libro La Abuela Cuenta, Doña Sofía Ospina de Navarro narra la receta de una preparación que le compartió Tomás Carrasquilla, en la que describía, refiriéndose a la gallina, que el ave ya cocida se envolvía en una mezcla de pan con huevo crudo, tocino molido, vino, sal y pimienta para llevarla luego al horno a dorarle la enjalma. Ese singular y tradicional plato hace parte del ancestro gastronómico que Santo Domingo comienza a recuperar. El plato de la gallina enjalmada fue tradicional en la época de Tomás Carrasquilla en este municipio y queríamos un plato para que se reconociera Santo Domingo, que tuviéramos un plato especial que fuera de acá y solo de Santo Domingo. En Santo Domingo no puedes dejar de probar el cafecito de mi Dios, también descrito magistralmente en las obras de Carrasquilla. El cafecito de mi Dios es una bebida que se toma con un café, un aguardientico, que a él le encantaba el aguardientico y que se llama de mi Dios porque él cuando tomaba el aguardientico, él se lo tomaba y decía, este es el de mi Dios. Entonces nosotros con base en eso y trayendo nuestro cuento del café, hicimos el cafecito de mi Dios recordando a Tomás Carrasquilla. Otros de esos placeres al paladar que no puedes dejar de probar en Santo Domingo son las carisecas y los besitos encantadores, bizcochos de harina que te provocarán comer más de uno. Santo Domingo es mágico. Antioquia es mágica. Unidos. Gobernación de Antioquia.